TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores, con el auspicio del Laboratorio Clínico Macromédica. Calidad a tu servicio. Presenta TV5 Noticias. Robos y encerronas durante el fin de semana en Linares. Consejo Municipal de San Javier termina con empujones y golpes y un concejal formalizado. Dos camiones y herramientas roban delincuentes que irrumpen armados en una empresa de Linares. Bienvenidos al resumen semanal de TV5 Noticias por todas nuestras plataformas. Pasemos de inmediato a los contenidos. Hablábamos iniciando la semana que los robos en el comercio de la ciudad no los podemos normalizar, pero no son nuevos. Sin embargo, había inquietud en la comunidad por las encerronas que esas sí son nuevas y hubo dos. Un agitado fin de semana atentió carabineros de Linares ya que se registraron tres hechos delictuales. El primero de ellos, un robo de especies que afectó a tienda multihogar en pleno centro de la ciudad. Durante la madrugada sufrimos dos robos. La cuantía ha sido bastante importante. Estos se cometen a través de un sujeto, el cual al parecer el modo operandi es fracturar las ventanas de ingreso, entrar y sacar distintas especies. A raíz de estas mismas situaciones es que el Ministerio Público no otorga algunas facultades para hacer algunas diligencias. Dentro de esto, lógicamente, está trabajando personal de la sección de investigación policial y tenemos varios cursos de acción a seguir, como ellos levantamiento de cámaras y algunos otros que por ser secretos de investigación en el momento no se pueden regalar. Durante la madrugada de este lunes, otro robo. Esta vez afectó a la cafetería La Francesa. Un sujeto ingresa, se lleva una caja en la cual mantenían dinero, saca la recaudación diaria. Y a raíz de esto también se generan algunas diligencias. También hemos logrado obtener filmaciones de estos sujetos que cometieron ilícitos, así que también estamos trabajando con ellos con personal especializado a fin de poder establecer la identidad y, lógicamente, dar con el padrario estético. Además, durante la noche del sábado, una encerrona afectó a una mujer en el sector La Posada, al norte de Linares. Bueno, ahí se manejan algunas marcas de vehículos, algunas características también de los tipos que estaban haciendo, la cantidad de sujetos que fueron, cuándo se hacía rostro cubierto. Entonces, es un poco más complejo, pero también a ellos se está procediendo a empadronar el sector. Se levantan cámaras para ver si tenemos algunos rastreos y también algunos uso de cámaras, pero a través de los peajes, para ver si también tienen alguna vía de escape hacia esos sectores principalmente. Las diligencias todavía están pendientes y, lógicamente, esto es materia de investigación. Hasta el momento, no hay detenidos en estos hechos delictuales, pero están bajo investigación. La provincia de Linares se mantiene con dos dígitos de desocupación en el trimestre de abril-junio de 2023. Un escenario complejo que se suma a la informalidad y diferencia de ingresos por sexo. El desempleo en la región del Maule llegó al 8,9% en el trimestre de abril-junio de 2023, 2,4 puntos porcentuales mayor al de hace un año. Las expectativas económicas y eventuales apoyos son vitales para la economía local, más aún con el impacto del temporal de fines de junio en Linares. Si bien es cierto, a lo mejor muchos de nuestros comercios nos fueron afectados directamente, pero sí nosotros dependemos del comercio. Somos una comuna que depende del comercio, de la agricultura. Entonces, de alguna forma, esta cadena nos va afectando a todos. El factor del empleo femenino genera análisis entre las instituciones y entidades ligadas al tema. Hay que considerar que las mujeres se encuentran con trabajos no remunerados, donde son muchos más que los hombres en este minuto en nuestra región, y que existen mujeres en sectores rurales donde no tienen, obviamente, una capacidad de poder tener ingresos permanentes. La brecha de ingresos por sexo es una materia que preocupa entre autoridades del Maule. Alrededor de la brecha de ingresos son alrededor de 7,8%, con una participación laboral del 41,8% del último trimestre móvil del empleo de nuestra región. La provincia de Linares sigue en dos dígitos, 10,1% de desempleo en el mismo trimestre de abril-junio. El aumento de los ocupados a nivel regional se registró en el comercio, salud y otros servicios. La delincuencia nos está golpeando, pero hay que realizar acciones para combatirlas. En la semana, carabineros y las municipalidades del Maule firmaron un acuerdo, el OS-14, para mejorar la coordinación en los procesos de seguridad. La seguridad es un tema que a todos nos preocupa y que además es importante potenciar. Hoy, en la prefectura de Linares, se firmó un acuerdo entre carabineros y municipalidades llamado OS-14, con el que se busca realizar un trabajo mejor coordinado entre carabineros y guardias e inspectores municipales. Que tanto un inspector municipal en un vehículo municipal con un carabinero puedan ir a atender todos aquellos requerimientos de incivilidades, situaciones de riesgo bajo y podamos estar desplegados de mejor forma en el terreno, cubrir mayor cantidad y atender mayor cantidad de necesidades y de esta forma brindarle a las personas la seguridad que nos merecemos como pueblo, como país. Para nosotros es muy importante participar de este proceso de firma del convenio OS-14, señalar que a nivel país más de 190 convenios han sido presentados para la firma, donde cerca de ya 100 de ellos ya se encuentran firmados, pero en la región del Maule, además, nosotros tenemos una gran injerencia respecto de la firma del convenio OS-14, donde 25 de las 30 comunas han presentado convenios para la firma, donde además en esta región como plan piloto. Las municipalidades miran de manera positiva este acuerdo, ya que el trabajo coordinado claramente significará una respuesta más rápida para el combate a la delincuencia. Bueno, nosotros hemos trabajado con los patrullajes mixtos ya hace algún tiempo, hemos postulado fondos de financiamiento del Ministerio del Interior para contar con los vehículos, pero qué más importante y la gente lo requería, poder contar con un convenio formal, en este caso con carabineros de Chile, para que en cada vehículo municipal, en estos patrullajes nocturnos, nos permitan tener un carabinero. Va un inspector, va un carabinero, y nosotros patrullamos toda la noche, tenemos 24-7, Parral ha ido avanzando en este tema, tenemos cámaras de televigilancia. Mira, hoy yo lo he dicho y tomo unas palabras que la ha dicho la gobernadora, que creo que para carabineros ya no hay comunas de primera ni de segunda. Hoy día, si uno ve en la televisión, Santiago, Providencia, son comunas privilegiadas porque andan carabineros con seguridad ciudadana. Nosotros no teníamos ese privilegio hasta este convenio que hoy día se está firmando con el general de zona. Carabineros acompañando a personal municipal y viceversa, es lo que se verá prontamente en las calles del Maule Sur, medida con la que se espera reducir los índices de delincuencia. La entrega de TV5 Noticias avanzando en este mes de agosto. En Colbún, una estación de servicio fue asaltada por unos 5 antisociales armados. Como resultado, bajo intimidación, lograron llevarse la recaudación que se calcula en unos 10 a 14 millones de pesos Los hechos delictivos continúan en la zona. Anoche, en una estación de combustible en Colbún, desconocidos intimidaron a los dependientes y robaron entre 10 a 15 millones de pesos para luego huir en dirección desconocida. Anoche, alrededor de las 2 y cuarto de la madrugada, en la COPEC de la comuna de Colbún, ingresó un automóvil, Station Wagon, desde el cual descendieron 4 personas, quienes se encontraban encapuchadas y, a través del uso de armas de fuego, intimidaron a los locatarios del lugar, donde sustrajeron aproximadamente 14 millones de pesos. Luego de esto, ingresaron nuevamente al vehículo y huyeron por la ruta en dirección hacia el norte. La Fiscalía derivó el caso a personal de la PDI para que la Viro realice las investigaciones. Iniciaron las diligencias en la escena del crimen, inspección ocular, empadronamiento del sector, entrevista a víctimas y testigos, levantamiento de evidencia y análisis de registros de cámaras de seguridad. Están realizando distintas diligencias policiales, tanto por la Brigada Investigadora Rojo como en la Autoratoria de Criminalística, a fin de poder identificar a él los sujetos que participan en lícitos. Hasta el momento, según lo manifestado por la víctima y otros análisis que hemos desarrollado, participan alrededor de cinco sujetos que tienen premonidos de armas de fuego, realizan intimidación a las víctimas para poder sustraer una cantidad que bordea los 10 millones de pesos, que todavía está en etapa de conteo, para luego huir del sector. Según las primeras investigaciones, en el asalto a la estación de servicios participaron alrededor de cinco sujetos, premunidos con armas de fuego. Un terraplén en el puente Chupallar y la restauración de tuberías para agua potable en el inicio de las obras post-temporal. Un terraplén concretado en los últimos días en Chupallar permitió restablecer parcialmente la conexión por el puente que colapsó con la crecida del río Ancoa. Trabajos en la precorrillera de Linares que incluyeron la movilización de maquinaria y la entrega de tuberías para restablecer el servicio sanitario rural. En el mes de junio nuestro equipo técnico se acercó a la localidad conversando con los dirigentes del sector y bueno, en esa oportunidad se dio la experiencia y necesidad de poder contar con tuberías para poder habilitar nuevamente el sistema de agua potable rural de Chupallar. Y en virtud de eso, bueno, recurrimos a la Cámara Chilena de la Construcción donde hemos tenido una buena relación de comunicación en este periodo, en esta administración. Todo en el marco también del apoyo de la Cámara Chilena de la Construcción para las comunidades de Chupallar y Roblería. En la gracia que era obra hidráulica cuando se solicitó la asistencia llegaron en tiempo inmediato y también de la gracia que era la Cámara de la Construcción por su gran aporte aquí para el sector. 350 viviendas, escuela y posta del lugar se verán favorecidos con esta restauración. Nosotros como Cámara y como hemos venido conversando con distintas situaciones que hemos enfrentado siempre hemos estado dispuestos a trabajar juntamente con todas las necesidades que hay en la región, obviamente, en el agregio, con los socios ejecutándonos los proyectos de la obra de desarrollo nacional. Y en este caso, en respecto de las necesidades del sector municipal de Chupallar y del departamento del Ministerio de Chupallar Serenio del Maule estuvo disponible para cooperar. También en delegación provincial, las comunidades en la precoliera dialogaron con las autoridades para coordinar los temas pendientes en los que hay que avanzar. Un asalto ocurrió en una empresa ubicada en el kilómetro 299 de la Ruta 5 Sur frente a Linares. Personas armadas irrumpieron violentamente llevándose dos camiones y herramientas. Un asalto afectó anoche a una empresa ubicada en la Ruta 5 Sur cruce Los Leones, Linares. Alrededor de cinco sujetos ingresaron a las instalaciones agrediendo a dos trabajadores y logrando la sustracción de dos camiones y algunas herramientas. Todo por un monto cercano a los 100 millones de pesos. Bueno, desde anoche la PDI se encuentra desarrollando distintas elegencias investigativas respecto de un robo con violencia ocurrido en una empresa que se encuentra ubicada en la Ruta 5 Sur en esta comuna de Linares, instancia en la cual sujetos desconocidos ingresan al lugar, golpean a ambas víctimas que se encontraban al interior. Una de ellas resulta lesionada con un impacto por proyectil balístico y en esta instancia, en este momento se encuentra hospitalizada en el Hospital Regional de Talca con un diagnóstico reservado y posteriormente sustraen dos camiones con algunos elementos para huir del lugar en dirección desconocida. Uno de los trabajadores agredidos además recibió un impacto balístico por lo que debió ser atendido en un centro asistencial. La Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones trabaja para dar con el paradero de los delincuentes e intentar recuperar las especies robadas. Las informaciones en un resumen semanal que le entregamos aquí en TV5 Noticias. Discusiones y golpes en el último Consejo Municipal de San Javier. Tras un par de palabras, dos concejales se fueron a las manos y uno cayó y debió ir al hospital para contratar lesiones. Bueno, el imputado fue formalizado por lesiones menos graves. Con discusiones y golpes terminó el último Consejo Municipal de San Javier. En el Consejo estaba previsto explicar la investigación que realiza la Contraloría por la extracción de áridos en la comuna. Los ánimos estaban acalorados y se terminó hasta con golpes entre los concejales Rodrigo Osorio y Luis Alarcón, además de otros incidentes. Primero señalar que el concejal Rodrigo Osorio de Revolución Democrática y así lo demuestran las imágenes fue quien provocó e inició una discusión que terminó a los golpes con el concejal Luis Alarcón. Segundo, ya está presentada la denuncia por amenazas en contra del asesor jurídico de la municipalidad por parte del concejal Sergio Pinto, hechos ocurridos al término del consejo. Respecto del concejal Cristóbal Cancino, este no tuvo la calma necesaria y de manera reiterada alteró los ánimos e insultó a funcionarios por lo cual también evaluamos tomar medidas o presentar alguna acción. Uno de los concejales fue formalizado por lesiones menos graves. Por esta razón es que la Fiscalía de Flagrancia de la región del Maule dispuso que el concejal agresor, es decir, el imputado fuera puesto a disposición del Tribunal de Garantía San Javier para llevar a cabo su control de detención. Fue formalizado este concejal como autor de lesiones menos graves a petición de la Fiscalía de San Javier se dispuso como medida cautelar la prohibición de acercarse. Los ánimos están alterados y los incidentes siguen su curso en las distintas instancias. La fiesta del Chancho 2023 que se realiza en Talca el 19 y 20 de agosto próximo fue lanzada en Santiago. Esperan que a Talca lleguen más de 300.000 personas. El sábado 19 y domingo 20 de agosto se desarrollará en Talca la fiesta costumbrista del Chancho 2023. La actividad contará con varias muestras gastronómicas. Bueno, muy satisfecho y muy contento de dar el puntapié inicial a la versión número 13 de la fiesta del Chancho en la ciudad de Talca. Una fiesta que rescata nuestras raíces guasa, no solamente de la comuna sino que de la región del Maule y que invita a participar a chefs nacionales, a chefs internacionales, a también artesanía local, artesanía de la región del Maule, también a los cerveceros, una fiesta que reactiva económicamente y que nos une como familia y como vecinos también. Así que muy orgulloso de poder ser parte de esta fiesta que cada año crece, cada año se consolida e invitar a todos los vecinos de Talca la región del Maule y el país entero que nos visiten el día 19 y 20 de agosto porque va a tener muchas sorpresas. El evento cuenta con el apoyo de empresas privadas de la región es una versión de la fiesta costumbrista del Chancho, la fiesta de invierno más importante que tenemos en la zona centro-sur de Chile. Una fiesta que nos pone muy orgullosos, una fiesta que realza y pone en valor nuestras tradiciones, pone en valor nuestra cocina, pone en valor a nuestro artesano, a nuestro folclor y yo le quiero decir a todos los que nos están viendo que no va a faltar carne, vamos a tener más de 60 toneladas este 19 y este 20 de agosto en la plaza de armas de Talca. Este año la fiesta contará con cerca de 20 chefs nacionales e internacionales. Estamos con un staff de 20 chefs chilenos y extranjeros, tenemos chefs de Corea, Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, Ecuador, así que va a ser una muy linda fiesta donde vamos a cocinar toneladas de carne de chancho para toda la gente que se acerca a la feria, es una feria gratuita, es una feria familiar, así que todos invitados a todas las localidades. La fiesta del Chancho 2023 fue lanzada ayer en la comuna de Vitacura en la región metropolitana, pero se realizará los días 19 y 20 de agosto en la plaza de armas de Talca. En este resumen informativo semanal, ahora el informe y pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. Veamos cómo está nuestra ciudad de Irán, es cubierto, mínima 8, máxima 14 grados. Damos la mirada siempre a nuestro panorama de Talca, Cauquenes, Esparral, mínima 8, máxima 14 grados y está cubierto. Bueno, con esta información del tiempo despedimos este resumen semanal. Muchas gracias por informarse con nosotros, sigan disfrutando un agradable fin de semana. Que esté bien. TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores con el auspicio del Laboratorio Clínico Macromédica. Calidad a tu servicio. Presentó TV5 Noticias.